Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Inicia construcción de patio de honor en la escuela, número 1544 San José de la Colonia Parana, distrito de Camboretá. La verdad que hoy es un día importante también para esta casa de estudio, para esta institución educativa, donde estamos haciendo la bala inicial de un patio de honor, un pedido de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimos años, que realmente estos niños, la directora, los docentes tengan un lugar adecuado donde puedan hacer sus actividades. Entonces, después de algunos meses que habíamos inaugurado un pabellón totalmente nuevo en esta zona, una inversión muy importante que se hizo en ese entonces, hoy hacemos la segunda inversión en el año, donde realmente ellos necesitaban, necesitaban estos niños principalmente, y tratar de seguir avanzando en obras es lo que nosotros también tenemos como objetivo. Y así que hoy esta casa de estudio está para bienes, y también vamos a seguir trabajando obviamente en conjunto con la directora, con los profesores sobre la educación de nuestros niños. Entonces, ese compromiso nuestro está siempre latente, está siempre vigente, y obviamente vamos a seguir construyendo un mejor Camboretá, y también así contribuir a un mejor Paraguay el día de mañana. Son casi 80 millones de guayenines. Sí, alrededor de 80 millones de inversión. Es una inversión importante, donde estaba dentro de microplanificación también como prioridades, así que hoy esto ya es una realidad para la Escuela San José de Colonia Paraná. Muy contenta de hoy estar nuevamente después de unos meses que habíamos inaugurado un nuevo bloque de aulas. Hoy estamos nuevamente haciendo la palabra inicial de lo que es nuestro patio de honor, y realmente muy contenta, muy feliz, y agradecer nuevamente al Intendente, también por su gestión, para que este proyecto se realice lo más pronto posible. Él nos había prometido en aquel abril y hoy está siendo realidad. Entonces, nada más eso. Quiero agradecer, agradecer en nombre de toda la comunidad educativa de la Escuela San José, la predisposición del Intendente y la ayuda continua, y pedirles que siempre estén en acompañamiento con esta comunidad. La comunidad educativa se mostró muy agradecida por la gestión del Intendente Jaime Hinderleiner. ¡Gracias!